No podemos hacer nada con lo que está pasando en Australia, nada podemos hacer. Australia está en una verdadera emergencia ambiental. Son seis semanas de incendios forestales, de una brutalidad, de devastación muy, muy preocupante. En parte, por las altas temperaturas que registró, perdónenme, seis semanas, son cuatro meses de incendios forestales. El primer ministro Scott Morrison poco había hablado del tema. Habían sido los australianos, la verdad, como que no estaba pasando nada, pero ya de plano han tenido que entrarle al tema. Llegó a decir Scott Morrison que esto del cambio climático era una locura. Pero los incendios en Australia ya están catalogados como los peores en la historia. Había un antecedente por el cual se estaba buscando al primer ministro para que notara esta emergencia climática. Y esto ya tuvo que suceder. Desafortunadamente, les digo, las condiciones climáticas no favorecen. Se esperan más de 40 grados de centígrados de temperatura, vientos fuertes y muy secos. Y esto podría complicar todavía más el tema de los incendios. Se ha quedado gente varada en las playas. La fauna está sumamente afectada. Los canguros, los koalas, los demonios de Tasmania que son endémicos de Australia. Y todo lo que ha llegado como devastación. La Universidad de Sydney ha informado que se estima en que 480 millones de mamíferos, aves y reptiles se han perdido. Les voy a repetir la cifra. 480 millones de animales entre aves, mamíferos y reptiles han muerto desde el mes de septiembre que iniciaron los septiembres allá en Australia. De ese tamaño es el problema. Los incendios han sido ya comparados el territorio de afectación. Hagan de cuenta que se incendió todo Dinamarca, todo Dinamarca, así, de ese tamaño de la afectación. Estamos frente a una verdadera tragedia ambiental allá en Australia. ¿Con qué nos tenemos que ir a la reflexión? Y les invito a ello. Estamos saliendo de la época de frío. Viene una época de frío, la estamos viviendo muy cruda, muy fuerte. Y una vez que pase el invierno, entraremos a primavera secas. Vamos a encontrar seco todo. Entonces tenemos desde ahora en México tiempo para ponernos a trabajar desde ahora, desde hoy. Tiempo para ponernos a trabajar en lo que tengamos que trabajar, en lo que nos toque trabajar para evitar que el próximo año, que este año, tengamos otro de incendios forestales en nuestro país. Eso sí lo podemos hacer ahora. Eso sí lo podemos hacer ahora y a tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.